Para celebrar las fiestas patrias en Tabasco existen varios tipos de antojitos mexicanos como los panuchos, tamales y las garnachas tabasqueñas. Los panuchos tabasqueños tienen la característica de que los ingredientes principales se encierran entre dos tortillas de masa y de manera invariable contienen frijoles refritos junto con carne de res, pollo o de cerdo. Las garnachas tabasqueñas, a diferencia de las de otras regiones de México, en las orillas de la masa se levantan bordes para crear una forma de canasta para que los ingredientes no se derramen. La mayoría de los platillos tabasqueños provienen de la integración de las gastronomías indígena y española. Otro clásico en Tabasco es el tamal de chipilín, una pequeña hoja de olor que mezclada con masa, carne de cerdo, tomate, cebolla, chile dulce criollo y manteca de cerdo dan como resultado un alimento exquisito. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.